Dice, Iglesias sube el voltaje de los ataques a Díaz. Dice, ha trabajado con mafiosos para destruir a Podemos. Vamos a ver el vídeo. ¿Entiendes de lo de Yolanda, de haberla puesto ahí? Sí, me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado a Tado que hubiera un proceso democrático. Confiaba en ella. O sea, confiaba en que ella habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Y claro que me arrepiento. Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos. Pues ahí, amigos, lo que ha dicho Pablo Iglesias directamente son palabras muy fuertes. Bueno, a mí me confirma una cosa, que Podemos funcionaba como una dictadura. Porque acaba de decir, me arrepiento de haberle entregado tanto poder. Hombre, podía haberlo mandado democráticamente y tal. Pues ya te está diciendo cómo funcionaba el colegio dentro de Podemos. Funcionaba, pues eso. ¿Quién manda en la fiscalía? Pues otro igual. Le mando yo, ¿no? Pues eso, lo mismo. Lo mismo aquí. Como el estalilismo, ¿no? Lo que pasa es que lo visten de alguna manera, pero en fin, al fin, a cabo, él ha sido siempre partidario de los regímenes comunistas. Lo que sí es verdad es que Pablo Iglesias ahora le va a hacer... No sabemos si esto que decía Puigdemont, ¿no? Que le iba a hacer orinar sangre y no sé cuánto. O sea, que luego no lo sabemos, ¿no? Porque, en fin, se habla y se dice muchas cosas, luego ahora la verdad no se dice tanto. Pero Podemos y el señor Iglesias y la señora Belarra, yo creo que se lo van a hacer pasar duro a Yolanda. Y además, bueno, está bien que también entre ellos se peleen, ¿no? O sea, que esto no... Pero cree que podemos... Yo voy a diferir de vosotros, ¿eh? ¿Podemos poder romper en un momento determinado la unidad de coalición? No lo va a romper por una cuestión económica, porque es que ahora mismo ellos se llevan una parte del grupo parlamentario. Y luego porque están en línea. Pablo Iglesias miente. Hemos visto como estos días Sumar ha presentado una querella contra el Consejo General del Poder Judicial, pero es que el mismo Podemos ha presentado otra contra el juez García Castellón. Están en la línea. Ellos tienen su hoja de ruta marcada, con lo cual miente como un bellaco. No, si eso es verdad. Lo que pasa es que aquí todo es una cuestión de egos y de protagonismo. Entonces, Iglesias y Belarra, lo que tienen, y Montero, por supuesto, lo que tienen es un ego herido y ellos van a hacer todo lo que puedan para hacérselo pasar mal internamente dentro del grupo a Yolanda Díaz. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues ya verán. Desde luego, una cosa que tienen muy claro es que el gobierno, para cualquier iniciativa que quiera sacar en el Parlamento, tiene que hablar con Podemos como con cualquier otro grupo. Y eso, pues, en fin, digamos que complica todavía más la situación del Frankenstein. Y a mí, desde ese punto de vista, no me parece mal.